En el Centro de Convenciones Mucumbarilla se llevó a cabo la primera jornada de consulta pública sobre la calidad educativa, una actividad promovida por la Organización Bolivariana Estudiantil que contó con la participación de toda la comunidad educativa. El día de hoy estamos llevando a cabo a nivel nacional y a nivel del Estado de Mérida la consulta nacional por la calidad educativa. Nos encontramos en el Centro de Convenciones Mucumbarilla realizando la consulta nacional por la calidad educativa en el aspecto regional en el municipio libertador. Ellos fueron consultados a nuestros muchachos, o los muchachos y las muchachas en los liceos y ellos seleccionaron su vocero. Y hoy en día están representando aquí el liceo que fueron seleccionados. Y para hacer una consulta de este tipo, bueno, la participación fue masiva. Los jóvenes participantes, además de promover el debate sobre las necesidades educativas, aprovecharon para compartir, conocerse y expresar sus diferentes talentos y habilidades. Mira, me parece muy importante la resolución 058 que nos ha dado el gobierno a nosotros. Nos ha dado más que todo una herramienta. No es simplemente un decreto o un mandato que haya dado el presidente. Nos ha dado las herramientas para nosotros poder facilitar a los estudiantes, a nuestros compañeros de clase, en las aulas de clase, la resolución de los problemas en los salones. Han venido chamos de los diferentes liceos que quieren participar como su grupo cultural, o quieren cantar o quieren hacer alguna actividad aquí. También están invitados a hacer eso porque no es como una consulta solamente que eso es lo que se tiene que hacer, sino buscar un espacio divertido en el que los jóvenes puedan participar también y que se puedan mostrar, además, ante todos los voceros del municipio. Los y las estudiantes de las diferentes escuelas, liceos y colegios aprovecharon para invitar a todos sus panas estudiantes a incorporarse y participar de esta consulta y estos espacios. Entonces hay que asumir la responsabilidad como estudiante y tenemos que dejar a un lado todas esas excusas que tenemos a veces mucho para escudarnos de los problemas que vienen apareciendo en la parte educativa y tenemos que resolverlos. Hay unos chamos que son o muy penosos o tienen alguna, así como que no quiero que me vean o algo así, pero tienen ese talento que mostrarle también a los demás y se puede hacer a través de estos espacios educativos. Perfecto, gracias. Gracias.